Uno entiende por derecho penal y sobre todo económico el hurto o el robo. Son los delitos más frecuentes y sobre todo los delitos que socialmente traen mayores consecuencias. Mayores consecuencias en la sensación de inseguridad y mayores consecuencias en la sensación de si es punible o no es punible y si es la justicia va en ese sentido o en otro. Bien. Nosotros tenemos en cuenta que el derecho penal económico es el derecho empresarial penal. Muchos de nosotros entendemos que el bien jurídico protegido tendría que ser el económico social. Son los daños que las empresas o las personas usando esas empresas le causan a la sociedad. A definición de esto podríamos decir daños al medio ambiente. Empresas que, inescrupulosamente, está claro, violan las normas medioambientales y trae aparejado en principio un daño, pero más que un daño, una sanción respecto de dos personas. Antes no se podía juzgar a la persona, solamente se juzgaba a la persona física, trascendo prisión o reclusión. Y ahora también tiene sanciones de tipo penal las personas jurídicas. Uno se preguntaría, las personas jurídicas no accionan, sino a través de sus representantes. Y en este orden de ideas es a donde específicamente quisiera apuntar. Bien. ¿Qué son las personas jurídicas, por ejemplo? Las personas jurídicas son entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Para un lado y para el otro. Tanto en la faz privada, que hasta hace poco se creía solamente eso, pero también tienen responsabilidades en la faz pública. En la faz pública, por ejemplo, podemos entender que las relaciones laborales, una sociedad que solamente es utilizada para defraudar al fisco, o solamente es utilizada para no blanquear los contratos laborales, trae aparejado con una legislación aparte. En el código penal específicamente, por ejemplo, dice no se dañará el medio ambiente. Y el que lo dañare tendrá una pena de 3 a 5 años más una sanción de multa. Pero los estándares mínimos de cuando se considera grave, leve el daño propiamente dicho, lo da una legislación paralela. Esta legislación paralela, esta ley específicamente, ley penal, se llama ley penal en blanco. A donde remite, y esto es estándar, esta remisión, la fija la política pública del momento dado en la República Argentina. Es decir que determinado partido puede fijar determinados cánones. Determinados cánones o determinadas cuestiones, por ejemplo, nos llama poderesamente la atención la disparidad que hay en el departamento de las colonias, desde Elisa hasta Matilde, en cuanto a las barreras fitosanitarias. La fija, las políticas públicas, la fija en los municipios y las comunas. La fija qué bandas específicamente de agrotóxicos se pueden establecer. Y, por ejemplo, en la localidad de Úmbola, donde yo soy, son 100 metros, con banda verde, y recién de ahí ir proyectando. Hay otras localidades a donde, lamentablemente, el poder político de turno no lo entiende así. Y en esas cuestiones, nosotros, nuestro estudio en particular, es uno de los de punta en el centro de la provincia, a donde específicamente un abogado solo no lo podría hacer, no podría desarrollar un estudio permonarizado, de cuál es el daño específico, por ejemplo, en el agrotóxico. Para eso tenemos ingenieros agrónomos, que nos facilitan los estudios técnicos realizados. También, por ejemplo, en el caso de las empresas, que es a donde más trabajo tenemos, es un grupo de contadores especificados en auditorías contables. Y en el caso específico de empresas médicas, nosotros tenemos un staff, específicamente de Buenos Aires, que le prendamos un asesoramiento de tipo integral al profesional que haya tenido inconveniente. Bien. Es decir, ustedes abordan el problema desde lugares integrales. Abordamos el problema de lugares integrales, pero sobre todas las cosas abordamos el problema con un criterio técnico específico. Este criterio técnico específico es un asesoramiento legal en materia penal, con el único objetivo de lograr las mejores defensas que podamos realizar con el contexto y los elementos que tenemos. No inventamos nada nuevo, pero sí damos un servicio de excelencia que está por encima de las medidas del departamento. La última, ¿quiénes acuden a este tipo de consultas? Digamos, ¿cuáles son esos perjudicados que a veces no vemos, no es tan tangible como, no sé, quien sufrió un robo, como quien tuvo un accidente? ¿Quiénes son los que de alguna manera están escuchando esta entrevista y decir, che, ah, yo me puedo ver perjudicado en tal situación y puedo acudir al estudio? Hay dos tipos de, a niveles globales, dos tipos de personas que se acercan al estudio. La primera, esencialmente, son los profesionales. Profesionales contadores, escribanos, abogados. Y ahora nos están acercando mucho el tema de arquitectos, en relación, sea a loteos, sea a cuestiones de la contratación por medio de fideicomisos. Y otra de las cuestiones que nos vienen a realizar, pero ya en forma particular, de personas que han sido vulneradas, sobre todo en sus aportes patronales. Entonces, siempre estamos hablando, en el mismo sentido, de delitos económicos producidos por empresas, y en el derecho empresarial penal, que es un criterio de afectación casi específico. Nosotros, le vuelvo a repetir, como estudio integral, estamos dando un servicio por encima de la media en el Departamento de la Colonia. Doctor, para finalizar, una persona inicia un litigio, ¿los resultados son rápidos o, como todo juicio, tenemos que esperar años en tener una resolución? Porque, digo, también esto tiene que ver mucho en si se acerca a la gente o no se acerca, y los tiempos de la justicia. Nosotros lo que le vendemos a la gente es un servicio, pero más que un servicio le vendemos dos cuestiones. Primero, pasión por lo que hacemos, y segundo, la tranquilidad de un trabajo bien realizado. Las personas que vienen a consultarnos buscan tranquilidad, como todos los miembros de la sociedad. Nosotros precisamos de tranquilidad, y eso lo estamos ofreciendo en este servicio. Gracias.